Por iniciativa de jóvenes del Banco Popular de Ahorro en Granma, desde el año 2018 se comenzó a trabajar en Vancouver, una aplicación destinada para dispositivos móviles. La misma, con el paso del tiempo, ha incrementado sus prestaciones. Primeramente tenía el cálculo de intereses de los plazos fijos, el cálculo del préstamo financiero, la documentación necesaria para préstamos y un directorio de sucursales del banco. Se le han añadido las transferencias monetarias, es decir, la documentación necesaria para las transferencias monetarias, los productos y servicios que brindamos aquí en el banco, las opciones que tiene la banca electrónica, que es un servicio del banco que está ahora muy en auge, un directorio de cajeros automáticos y un manual para operar los cajeros automáticos. Vancouver ofrece disimiles ventajas para los clientes de BPA que le permiten conocer, antes de llegar a las sucursales, los trámites a desarrollar. Esta aplicación brinda mucha información a todos los clientes que llegan a nuestras sucursales pidiendo principalmente documentación de cómo tienen que hacer algunos trámites. Es la principal ventaja que da para ellos. Para los jóvenes que hoy laboran en esta aplicación, el reto está en continuar perfeccionándola para la utilización en todo el país. Pensamos incorporarle nuevas sugerencias que los clientes nos han escrito mediante el correo que hemos publicado en la aplicación, quizás para finales de este año publicarla en una nueva versión. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.